¿Por qué has decidido donar tu sueldo? El mundo y Bolivia está atravesando por una dura crisis por el coronavirus que se está extendiendo rápidamente en todo el mundo. Por esa razón, mi persona, en condición de concejala municipal de Potosí, la anterior semana ya he decidido donar mi sueldo para la adquisición de insumos para el personal de salud, principalmente del Hospital Daniel Bracamonte y la Caja Nacional de Salud. Considero que son ellos, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, quienes hoy están expuestos de cara a la enfermedad. Asimismo, me estoy sumando a diferentes campañas solidarias que jóvenes voluntarios potosinos han emprendido en favor de los animales que están en situación de calle, en favor de las personas que están recluidas en la cárcel de Cantumarca, en favor de esas familias, de las guardas y sus hijos que están en el cerro de Potosí. Y por supuesto, de colaboración plena, Algasip, que es el grupo voluntario de la policía departamental que hoy está socorriendo a los más vulnerables. ¿Qué mensaje quieres dar a las demás autoridades? Potosí cuenta con 11 concejales, un alcalde, un gobernador, 31 asambleistas departamentales y 44 diputados y senadores, entre titulares y suplentes, todos con un sueldo del Estado. Hago un llamado a que esta solidaridad se contagie para que también estas autoridades electas puedan donar la integridad de sus sueldos a la lucha contra el coronavirus. ¿Qué mensaje quieres dar a la ciudad? Gracias. Gracias.